Ya no es amor, es verdadero, es de tortura No es insisto, no es insisto No es nada, no es nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada, no es nada No es nada, no es nada Todos desde atrás Todos vamos atrás Así no toqueamos en el cuarto Todos vamos, vamos a entrar Mueve, muévete, muve Todos vamos, vamos a entrar Mueve, muévete, muve Y en el mundo Por eso vivimos Por eso no hay amor Por eso no hay amor Y en el mundo Y en el mundo Por eso no hay amor Mueve 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 Todos quieren entrar Todos vamos a entrar Así que lo que hago es que lo que hago Todo por favor, vamos, vamos a entrar Mueve, mueve este mood Todo por favor, vamos, vamos a entrar Mueve, mueve este mood Ellos quieren cerrar y nosotros entrar Ellos no quieren muerte, no son fuertes Tú eres débil, tengo más viejas Que el clan de Gloria Crevi Dices que es tu hijo chico, pero eres estéril Solo saco el ponte y vuela como con Feri Soy el que dice la verdad para mi gente La provincia de repente, me f*** presidente Tú quieres problemas con nosotros Te despozo el rostro Soy el rapero, más perro cuando quiero Rapero desde que vuelvas a cero En febrero hasta que me acerro Yo me da risa, acabo de salir en las noticias Habla mal de mí pero son caricias Lo que digo en las entrevistas de todas las revistas Que las chicas entren y se quiten las... Que entren las mamacitas Todos quieren entrar 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 Vamos, vamos a entrar Vamos, vamos a entrar No me mueves del mundo No me mueves del mundo Vamos, vamos a entrar No me mueves del mundo La policía piensa que no tengo defensa, tengo muchas pistolas, abundancia A un juguetón no le llega la plata, por cinco dólares en el barrio me mata ¡Suscríbete al canal! Tener el cabrón de cerro, ¡que carajo! Me tratas así, 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 así Me voy a dejar Me tratas así, así Me tratas así, 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 así Me tratas así, así, así Me tratas 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 así Me tratas así, así ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En fin, Nacho? Se está poniendo crazy aquí, man Este es el nuevo CD que ellos tienen y se está poniendo bien Hay muchísima gente afuera, man Estaba grabando, terminando el disco Sí, ya tengo el de español Está en iTunes Está en iTunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!